A partir del 1 de septiembre, el país terminará la cuarentena y entrará en fase de aislamiento selectivo, que será inicialmente hasta el 30 de septiembre. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseveró que ya no se aislará a las personas con condiciones de riesgo, es decir, pueden trabajar las personas con comorbilidades. Sin embargo, señaló que deben seguir las recomendaciones para estas personas en lugares de alta afectación. En algunos municipios, según el grado de afectación, se tomarán medidas para proteger la vida de los grupos de población de mayor riesgo. De este modo, ya no habrá sectores con restricciones, a sección de los que implican aglomeraciones. Sin embargo, el presidente señaló que los mandatarios locales de los municipios de alta afectación serán los encargados de controlar aforos y plantear otras medidas que vean pertinentes para mitigar la pandemia en sus regiones. No podrán salir las personas que tienen sospecha de tener coronavirus, como por ejemplo que tengan problemas respiratorios, tos o fiebre, o quienes tienen el diagnóstico confirmado, o quienes tuvieron contacto estrecho con personas con el virus, o a dos metros por más de 15 minutos con personas positivas, o tuvieron contacto físico con una persona con coronavirus. De este modo, si una persona tiene síntomas de coronavirus, debe aislarse. En este sentido, el ministro de Salud puntualizó que prima la responsabilidad de las personas de mantenerse en casa si tienen algunos de los síntomas del COVID-19.